Reunión entre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente del Consejo de la Unión Europea, Salzmichel. Ambos mandatarios se vieron en Madrid, donde también se espera este lunes a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. España pone así a andar una presidencia rotatoria del bloque que Sánchez decidió iniciar con un viaje a Ucrania. La Unión no escamitimará esfuerzos en seguir apoyando a Ucrania. Y esa fue la razón por la que ayer viajé a Kiev en el primer día de la presidencia española para trasladar nuestro apoyo simbólico, pero también medidas concretas para apoyar al pueblo ucraniano. Además de la cuestión de Ucrania, España afronta en su presidencia otros asuntos importantes dentro de la Unión, como el siempre controvertido pacto sobre migración, del cual no deja de haber diferencias importantes entre los distintos Estados miembros. Todo ello a escasas tres semanas de unas elecciones generales en el país, que promete Sánchez no alterarán el turno presidencial.